Gracias por ver el video. 4 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De paso! ¡Viva el franjeale! ¡Sételea! 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 Corri Eric, corri, corri, bravísimo Eric, dai ragazzi, dai che è solo, dai, finita lì, via, via Corri, 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 alzatevi, alzatevi, dai, alzatevi, dai Bravissimo, bravo, parodi, minchia, stai l'ha sentita, dai Spiggere! Spiggere! Bravissimo, bravo Eric Torna dietro, alzatevi, alzatevi, dai Dai, 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 corri Corri Piglio, piglio Va bene, va bene Buon Oh, arbitro Guarda 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 ¡Gracias! ¡ji Perciuto ¡Braco, escucha! ¡No, no, no! ¡Brumpe,Me está! ¡Brumpe, gleichzeitig! ¡Vamos a la linea! ¡Bravo Tomás! ¡Presión! ¡Le gambe! ¡Vai con la Juni! ¡Vai con Macau! ¡Vai Lure! ¡Vai con la Juni! ¡Vai con Macau! ¡Ok! ¡Una otra Juni! ¡Sei fuori de la Juni! ¡Occhio! ¡Siamo via veloce, Luca! ¡Oltre 3-5! ¡Vie beloce, via veloce! ¡Vai Lley Camus! ¡Sciri va abajo! ¡Vai Licko, no! ¡Vai Llevo! ¡Sciri Bole! ¡Sciri Bole! ¡Subito, subito! ¡Vai Fra! ¡Adasta Francesco! ¡Daiii! ¡Vai Llevo Torno! ¡Dai! ¡Vai Llevo Torno! 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 y un paso tomas, paso, tomas bravo, bravo, bravo siglaani,lichi, dietro, 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 no, non uscire bravo, 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 bravo bravo, bravo, bravo corre, dai, dai, da solo copriti la faccia dai, dai la gente la faccia dai dell'acqua bravi bravi dai 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 ragazzi dai 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 via alzatevi veloce alzatevi le parole dopo zitti zitti tiralo giu via 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 a lei calma è buona è buona ancora 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 dai corri 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 dai dai alzati eric alzati 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 pippo occhio pippo buone buone è nostra calma sali 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 o vediam alzati per sapevamo ¡Muy bien! ¡Buenas, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡No metamos las manos! ¡No metamos las manos! ¡Dai! ¡Dai, chicos! ¡Ale! ¡Dale línea! ¡Ahora es lo que nos ponemos a pegar weobo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tiene la línea, eh! Llega. E l'ultima? Está. Dai, vencamos. E via, Andre. Vencamos y via. Sí, sí, sí. Vasti. Llega. Dai, la gente a finca. Via. Vienes finca, vienes finca. Vienes, vienes. No la salona, no la salona.